Se juega la cuarta ronda del Memorial a la esquina en París, la penúltima que se va a celebrar en esta ciudad antes de partida hacia San Petersburgo. En esta jornada la partida más interesante ha sido la que disputaron Aronian contra Spidler. Levan Aronian lleva las piezas blancas, Spidler con negras plantea su favorita defensa Grunfeld, algo que por supuesto no debió sorprender a Aronian. ¿Quién emplea una de las líneas más populares de siempre? La famosa variante de Torre B1, aquí en la variante del cambio. Bueno, aquí muchísimas partidas históricamente han seguido con esta famosa línea en la que se juega C por D4, C por D4, Dama A5, Jaque, alfil D2 y Dama por A2. En los tiempos en que yo entrenaba a Piterleco pues hubo días y semanas de estudio de esta posición y de allá para acá han salido tantas cosas que realmente no sabría decir cómo va la teoría aquí sin consultar previamente a la bibliografía, a internet y mi base de datos y sin realizar estas consultas realmente sería imposible evaluar la situación teórica actual de esta variante. Lo cierto es que últimamente la estoy viendo parecer menos, no sé si es que la negra se siente confortable aquí sin tener que embarcarse en esa super maniobra, no sé si será que es que quieren simplemente jugar a ganar, había muchas variantes de tablas ahí, o que las blancas ya encontraron la solución, han encontrado alguna línea que sea difícil. Lo cierto es que estoy viendo muchas partidas últimamente así, tranquilas, bien de la forma de siempre. Bidler ha elegido un orden un poco raro, normalmente se juega alfil D7, alfil B7 primero, 6, la dama después hace 7, pero bueno, aquí casi que transponemos a una de las líneas principales realmente, las blancas juegan dama E3, caballo D7 y aquí he visto muchísimas partidas con E5. Esta es una, bueno, la jugada por supuesto más habitual, E5, las blancas tratan de atacar, las negras, bueno, se defienden y ver qué pasa aquí. Aronia jugó alfil F4 y sobre esta jugada yo solo logré encontrar una partida en mi base de datos. Una partida, precisamente, que se jugó entre Peralta, Fernando Peralta, que está radicado aquí en Cataluña, argentino, fuerte gran maestro, muy estudioso, contra José López Martínez, Super López, también es otro jugador muy fuerte, y bueno, esta partida había continuado así, E5, alfil G3 y torre A8. Hasta aquí jugaron Peralta contra López en el año, bueno, hace muy poco, debe haber hecho dos, tres años, cuando fue esta partida, efectivamente fue en San Sebastián, ¿no? Hace unos cinco años, ¿bien? Y bueno, la lucha fue complicada, Peralta terminó ganando. En este momento es cuando Aronia realiza su novedad, D5. Y lo que pretende Aronia, pues es jugar el alfil B5 y no dar oportunidad hacia el alfil C6, quedarse con la ventaja despacio, quedarse con todo, todo el flanco dama, y a cambio, pues las negras entonces tendrían que sufrir. ¿Qué hace Svidler? Bueno, con mucha lógica juega F5. Svidler pensó muchísimo aquí en la apertura. Si esta variante, con el alfil F4, lo sacó de paso, seguramente él no conocía esa partida, tuvo que pensar mucho y aquí se decidió la partida en estas jugadas. No porque la posición fuera extraordinariamente buena para las blancas, sino porque Svidler se quedó con muy poco tiempo, pero increíblemente poco tiempo. Ya tenía una hora de menos respecto a su rival. F5 amenazaba en cerrar el alfil, una jugada activa, lógico. En este momento aquí se debatió por qué las negras no jugaron ahora F4 y después H6, pero es que tranquilamente las blancas retrocedían y contra H6 siempre tenían este golpe, seguido de D6. Así que las negras no pudieron hacer esto y tuvieron que hacer primero H6, que es la que amenaza ahora el F4 y el G5. Esto dio tiempo a las blancas que jugaran, cambiaran los peones y con ello el alfil ya se quedó seguro en H4. Blancas pusieron su torre en D1 y ahora jugaron caballo de dos. Este es otro momento crítico de la partida. Aquí estuvimos analizando a lo largo de la retransmisión muchas variantes complicadas. Por ejemplo, alfil por D5, caballo C4, la dama se retiraba a cualquier parte y venía este tipo de variante en la que, bueno, la dama luego se iba a quitar o para C6 era parecido y posteriormente, bueno, se amenazaba de todo aquí. Alfil C4, alfil B5, parecía que las blancas estaban bien en estas variantes. Lo cierto es que Bidler, claro, no quiso ganar ese peón. Bidler propuso, jugó dama G6, a lo que Aronian le propuso rápidamente el cambio de damas y en esta posición se produjo una simplificación importante, muy importante porque permitió a Aronian quedarse en un final con su caballo contra el alfil de Bidler. Muy rápido prosperó aquí en esta estructura Aronian, más rápido de lo que debería, pero Bidler tenía muy poco tiempo y esta posición presenta nuevas características posicionales realmente. Es difícil, así que, bueno, después de C4 vino torre G7, torre B3, la torre vino G4, torre C1 jugó Aronian, una buena jugada y aquí ahora se produjo la jugada, una fina jugada del gran maestro armenio, una jugada bien excelente, jugó torre A3, tocando aquí en A7. Esta jugada obligó a que las negras se debilitaran y el peón de B6 pasó a ser un objetivo importante. Cierto es que las blancas tienen este peón débil en C4, no pueden directamente hacer el torre B1, pero en determinadas variantes están listas para hacerlo. Aparte que si las negras se quedan sin hacer nada, las blancas tienen muchas jugadas, pueden hacer A4, pueden buscar a lo mejor mover el rey F1, después caballo D2, rey E2, ya defender el peón de C4, después doblar en B1, tocando ahí en B6, situación se podría poner muy mala para las negras. Spiedler, bueno, la situación ya está mala, no moribunda, pero está mala. Y Spiedler, nada, le quedaban dos o tres minutos, esto generalmente es fatal para defender una posición así, y Spiedler enloqueció, hizo B5, y al intentar abrir la posición, pues realmente lo que hizo fue facilitar a Aronian penetrar en su propia posición, realmente. Así que, esta jugada no fue buena. Aronian replicó con esta fina jugada, Torre B2. Jugada muy elegante, tranquila. El objetivo de Torre B2 es que las blancas quieren jugar C por B5, en un momento en el que las negras no dispongan de alfil por D5, atacando aquí, a la torre en B3. Las negras están ahora, pues casi indefensas aquí, tendrían que haber jugado Torre D6 para colaborar, pero retrocedieron la Torre F7, una táctica que demostró no ser suficiente. Las blancas capturaron aquí en B5, contra peón por peón, tomaron entonces en C5, y esto no solo ataca este peón, sino que protege este, y eventualmente pone en su mira también al D5. Efectivamente, las negras jugaron B4, para sostener ese peón que estaba siendo atacado por las dos torres blancas. Pero entonces Aronian, que siguió con mucha energía, avanzó su peón a D6, y con ello, pues, el frágil peón de D5, un peón tan importante, quedó aquí, al descubierto, realmente jugó ahora Torre D7, Spidler, Torre D2, y en esta posición, pues se produjo la derrota de Spidler. Las blancas amenazan, caballo por E5, seguido de D7, y bueno, ya llegaron a una posición, que sería insostenible para las negras, en este preciso momento las negras ya tienen un peón de menos, pero van a perder el segundo en la próxima jugada, y después viene el peón de D7, la Torre D7, bueno, realmente es una masacre. Bueno, fue una posición, una partida muy bonita, muy estratégica, Aronian, una vez más mostró su clase, clase indiscutible, como jugador de, de más de 2.800 puntos de elo, y, se desquitó, de esta manera, de la dolorosa derrota, que le infligió el propio Spidler, hace apenas unos días en Londres. Gracias. Gracias.